hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online aquí estamos una carrera al chilear se llama esta carrera chicos ustedes saben que ahora voy a estar subiendo vídeos de gta 5 online al canal porque he tenido problemas con gta 5 modo historia cuando voy a grabar un vídeo la parte 13 y cuando voy a grabar la parte 13 la parte que toca ahora no se oye el audio y por eso no he grabado la parte 13 yo por eso por el audio pero voy a intentar si mañana subir una parte a ver si el audio me deja por lo menos bueno chicos vamos terceros ok yo liando a siempre buena jugada ok somos 15 personas chicos ok vamos ostia chico como lo controlo yo eh vamos vamos chico 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 bueno, ok, chego Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Bueno chicos, terminamos la carrera de sexto. Chicos, vamos a ver ahora cuánto dinero nos van a dar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno chicos, terminamos esto. Ya se lo dije. Ya se lo dije. Y nos dieron 3.870 dinero GTA. Ok. Chicos, ahora pasaremos a la segunda carrera. Nos vemos allá. Bueno chicos, ya que estamos en esta carrera. Somos 28 personas y la carrera se llama Sandy Chare. Ok. Así se llama la carrera. Y... Estoy en posición stop. Déjame ver. Ok. Posición número 24. Posición número 24. Olviándola. Ok. Ok chicos. Ya vamos a octavo. anymoreon. Como séptimo. Está super buena la carrera chicos. ¿iksifu? vamos esto mal idea oh my god demasiado tan chicos vamos a posicion numero 13 no me esta gustando ya me imagino que se la van a liar por ahi adelante ok 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 posicion numero 12 ok vamonos bueno ostia me lo he comido eh quítense quítense bueno quítense 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Suscribiros y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. No olvides comentar el video y compartirlo con sus amigos y con sus amigas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.